Un tercero en la relación de pareja nunca es bueno, pero ¿qué pasa cuando además se mete a la cama y tiene cuatro patas? Uno tiene otras obligaciones en la casa y entonces rompe los edredones y muchas cosas. A veces viene sucio, sale al zacate y a él no le importa y lo chinea y de todo. Es que a mí me gusta que sea perro, yo lo dejo que él haga lo que él quiera. Yo le enseño una cosa y Donald le permite que haga lo contrario a lo que yo le estoy enseñando, él es más permisivo, pero él dice que quiere que sea feliz, que sea perro. Normalmente ella es la que le jala el aire un poco más, yo sí lo dejo, lo alcahueteo un poco, yo lo dejo que él haga muchas cosas que no debería hacer, pero a mí me gusta, a mí me gusta verlo, que él es libre. Lo cierto es que siempre existen diferentes puntos de vista, pero algo tan sencillo puede convertirse en un problema para ambos. En muchos hogares se le acostumbra la mascota a dormir en la cama y cuando se desea que salga se niega. Lo que hay que hacer es tomar la decisión de bajarlo y bajarlo, hay que ser muy firme en estos casos y ser firme no significa ser agresivo, pero sí hay que ser muy firme. Si le pedimos al perro que se baje, hay que bajarlo. El problema grave puede empezar cuando el perro intenta agredir a una de las dos personas porque siente que esa persona no es su preferido. Si usted se siente familiarizado con esta situación, es mejor que preste atención a estos consejos. Entonces, lo primero es no alimentar el perro en la cama. ¿Por qué? Porque para el perro va a ser un lugar muy cómodo y además sumamente agradable porque tiene alimentación. Otra forma es muy sencilla y es esto, que es un silbato ultrasonico. Lo que hacemos con este silbato es que cuando el perro se sube a la cama, lo sonamos y entonces el sonido no le va a gustar mucho al perro y va a bajarse de la cama. Otra forma muy interesante es encontrar juguetes que al perro le gusten. Si nosotros logramos encontrar juguetes que al perro le gusten, lo que hacemos es que cada vez que el perro se sube a la cama, le ofrecemos el juguete y lo ponemos por algún lugar para que el perro por su propia cuenta se baje de la cama. Recuerde que usted es quien pone los límites y su mascota hará todo lo que le permita, pero haga siempre respetar los espacios para que no llegue a convertirse en ese tercero molesto en la relación. Tienen que ponerse de acuerdo los dos, la pareja, para que cuando suceda eso, las dos personas insistan de manera firme en que el perro se baje de la cama.